Está llorando mi niño por ahí. No sé por qué algo de la comida le están dando de comer. Yo ya voy a salir, había entrado un momento a hacer pis. Estamos en casa de mi abuela, que también tenemos el baño en obras. Está todo en obras aquí. Pero bueno, ya veréis, vais a ir viendo los avances y va a quedar todo precioso. Mirad qué ducha más bonita que está la hizo mi tío. La hizo a mano ahí poniéndole las piedrecitas. Flipa, flipa de trabajo. Lo que me ha dicho mi tía, que para limpiarlo no es muy práctico porque tiene que echarle como los productos y darle así con la escoba rascando. No es lo mismo que un plato de ducha. Pero mirad qué bonito lo que es el afolejo que han puesto aquí. Y nada, estoy súper contenta de ver por qué. A lo mejor parece una tontería. Pero como estoy experimentando mucho el dar, me hace feliz. En verdad me hace ver feliz a los míos. Y nada, voy a intentar conseguirle un colchón nuevo a mi abuela. Le voy a dar otro a mi tío. Y la verdad que no estoy pensando mucho en plan no voy a guardar para cuando tengo mi casa. Sino que al final veo que ellos lo necesitan y pues me da igual. En verdad, es que de verdad, solo con verlos felices me gratifica. Y también le voy a traer un aspirador que tengo a mi tía. Bueno, para aquí, para la casa. Y eso no sé, que estoy contenta. Bienvenidos un día más al canal. Os sigo grabando, o sea, casi acabo de cortar el vídeo anterior y voy a seguir grabando. Voy a comer ahora y voy a intentar editar este vídeo, el anterior, perdón, e ir a subirlo a casa de mi primo a ver si funciona el wifi. Si no, a la tarde tendré que ir a tomarme algo por algún bar para que tengan wifi. Y nada, lo dicho, voy a comer, acompáñame. O no, a comer, sino para como siga el vídeo. Vaya pinta que tiene esto, los fideicos a la cazuela que ha hecho mi tía. Al final lo has hecho tú, ¿no, Susi? Sí. Es que la Carmen estaba allí conmigo. Está echando aquí un platico. Sí, le ayudó a preparar los ingredientes, ¿verdad? Buah, vaya pinta. Hoy cuando hago un arroz con leche, ¿verdad? ¿Qué le vas a echar a Brian? Sí. Pues siento decirte que a mí el arroz con leche no me gusta, Carmen. No quiero que la saque nunca. Se esconde. No, otro día. Se me ha de irradita, hombre. Qué hambre, por Dios. Poner la pieza en palmar y luego saca a mí. ¡Mira! ¿Eh? ¡Que ya tenemos agua! ¡Ya puedo fregar los platos! Mirad, me he comprado el favorito. El de aloe. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Galicia! ¿Pero hemos venido a Jerez o estamos en Galicia todavía? ¡Madre mía! Mira cómo cae, pero duro, ¿eh? Con fuerza. Nos aprecia muy bien con la cámara. Bueno, y os voy a enseñar nuestra habitación. Está todo... Bueno, estamos montando. Sabéis que hoy ya llegamos a la mudanza. Es una locura todo. A ver, acertar el vídeo. Locura, voy a poner el título. Nada, aquí está la base tapizada. Me falta que me monten en la cuna, pero han ido a comprar. Me gustaría que montaran la tele ahí, que ya está hecha la conexión. Y para dormir hoy, eso, la cuna, la cama. Y bueno, hemos aspirado el suelo, todo lo que hemos podido. Pero este es el suelo que hay. O sea, no hay suelo. Para que me entendáis. Esto levanta muchísimo polvo. Hemos llenado dos aspiradores. Y gastado la vertería dos aspiradores. O sea, que está lo más limpio que se puede. Hemos montado ese mueble. No me enfoca la cámara, tío. A ver si enfoca ahora. ¡Enfócate, cámara! Vale, ahora. Hemos montado ese mueble. El escritorio ahí, que irá con la silla. La cómoda. Aquí el cambiador. Que tengo aquí a mi gordito. Que lo voy a bañar. Y eso, básicamente. Yo os iré enseñando conforme iba haciendo cositas. La verdad que... Pues poca cosa he podido yo hoy enseñaros. Porque, bueno, comprenderéis la situación. Está la tita, Carmen. Regulándome el agua. Y voy a bañar a mi gordito. Y me iba a bañar yo con él. Pero como es la primera vez que nos vamos a duchar en este baño. Bueno, pues prefiero investigar cómo va. Dedicarme a él. Y luego ya me ducho yo tranquila también. Y eso. Me paso después. La Susi está preparando la cenita. Vamos a ir a mi niño, ñañá. Y este niño, como hoy no ha dormido siesta. Porque se le ha juntado. Que cuando yo lo quería dormir. Llegaba al primo del cole. Pues no ha dormido siesta. Y ahora está... Ahora está cantando. Pero bueno. Ya lo entendéis. Cuando los niños no duermen la siesta. Se ponen luego insoportables. No de que yo no los soporte. ¿Qué tal? Sino que no se soporta ni él. ¿Entiendes? Cuando están ahí todo el rato. ¡No! Y al final se crea un ambiente un poco... Pues nada. Bañito. Cenita. Y a Mimí. ¿A Mimí? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¡Tá! A Mimí. ¡Tá! ¿Tá qué? ¡Tá! ¡Paulo! ¡Paulo va a dormir! ¡Mam! ¡Buenos días! Ayer no grabé, pero hicimos muchas, 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 muchas cosas. Ahí viene el gato. Ya va saliendo más. Pusimos la tele, el armario. Hay que limpiar un poquito, hija. Eso sí. La puna, la cama. Estamos como reyes, ¿verdad, Paulo? ¡Somos reyes! Ahí puse el cambiador. Bueno, aquí tenemos la cómoda, que por cierto, ahora estaba buscando yo un sujetador. Digo, ¿dónde tengo? Y es que los dejé aquí, no los saqué de las cajas. Y mirad, parece que está lloviendo. Pero, mi amor, te quiero mucho. Pero no. Lo que está es el rocío. Mira un gato. Pus, 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 pus. Qué fresco hace por la mañana, por Dios. Y nada, ha venido Paulo a la cama, a ver si yo estaba despierta para decirme que... Que me está mirando para decirme que se iban a ir a comprar la pieza de la lavadora. Que ya no sé ni lo que conté ni lo que no conté ayer. Yo creo que sí, que lo llegué a decir. Entonces, como tengo que hacer yo también cosas por ahí, que quiero mirar lo del internet de casa, pues nos vamos a vestir y nos vamos con ellos. Besito. Son las nueve y poco. Bueno, mis días. Es que voy a vestir al gordo, me he visto yo. Desayunamos y cogemos el gancho. Bueno, y acabo de parar. Hemos venido al centro. Bueno, hemos ido a comprar la pieza de la lavadora. Me he tirado un buen rato en la tienda de telefonía móvil para contratar servicios nuevos a ver si... Me ha dado una alegría porque me ha dicho que llega la fibra donde estamos. Pero, veremos a ver, yo no me lo creo hasta que no venga el técnico y lo verifique y la coloque. Digo, yo creo que no llega, pero bueno. Luego, nada, he descubierto que para aparcar el género también funciona la aplicación esta de Easy Park. Porque está en azul y ya la tenía descargada y todo. Así que estupendo. Paulo, por favor, no toques eso. ¿Qué más? Nada, estamos contentos. Hemos parado un bar ahora porque tienen wifi, que me lo ha dado a la chica. Y vamos a aprovechar para subir. Voy a aprovechar para subir el vídeo. De hecho, es que ya he desayunado en otro bar y cuando nos hemos marchado digo, ¡Ay, si no he subido el vídeo! ¡Vaya fallo! Digo, pues nada, habrá que tomar una cerveza en otro sitio con wifi. Total que nada, aquí estamos. Tengo aquí al niño, así que os dejo. Voy a cambiarle el pañal. Aquí está mi tío que me va a poner la cortinica. Que hemos comprado las piezas para ponerme una cortina porque aquí no tenemos persiana. Y luego ya quiero pedir en el Sein unas cortinas de estas que son opacas para que me haga de persiana. ¿Necesitas ayuda o ya acompaña? Voy a ver a la Susi. Ojalá en el metro, ojalá en el metro. Que voy a vivir los boquetes porque si tengo que bajar, aprovecho ahora. Vaya. Vaya toma más buena. Y por aquí estoy con mi tía. Que me está ayudando aquí a limpiar y a colocar lo que son los muebles de la cocina. Este avitro, como es de segunda mano, le he estado rascando y le he quitado toda la porquería que había pegada. Lo que luego no encuentro el vinagre de limpieza, que esto es lo que le va a dar brillo. Después ya hemos conectado la lavadora. Y se está haciendo un autolavado que he puesto a 95 grados. Para que se limpien todo lo que son las tuberías y todo eso por dentro. Pero le iba a echar vinagre y no lo encuentro. De todas formas compraré el líquido este de autolavado del Mercadona. Para hacer un autolavado. Y a la tarde, yo es que a veces creo que ya os lo he dicho todo, puede ser que vamos a ir a buscar una nevera. Pues eso, que estamos aquí liados, limpiando. Quería haberos grabado cómo le quitaba toda la mierda a la avitro, porque estaba súper mal. Y cómo dejaba la diferencia al cambio. Pero como no encuentro el vinagre de limpieza para brillantarla, pues no os he grabado tampoco. Porque ese tipo de vídeo lo subo a TikTok y suelen gustar mucho de truquitos de limpieza. También tengo que hacer otro truco en el baño. A ver, quiero hacer tantas cosas que no me da la vida. Te voy a enseñar la nevera, que ya la han traído los chicos. La que he comprado por Wallapop, 50 horretes. Mira qué pedazo de nevera. Claro, es solo nevera, la estoy limpiando, ¿vale? Os iba a grabar lo típico que grabo mientras limpio y luego pongo a cámara rápida. Pero aquí todo es valioso. El tiempo, la memoria del móvil y el poquito internet que tengo. Así que de momento no voy a hacer ese tipo de poner a cámara rápida y tal. Porque no me lleva la memoria del móvil, básicamente. Prefiero aprovechar para ir con todas las cositas de momento. La estoy limpiando. Colegía. Mira todo lo que tengo por aquí. Hemos empezado a sacar cajas. Bueno, tengo muchísimo jaleo, muchísimo, muchísimo. No sé ni cómo plantearme esto, ni cómo organizarlo. Mamá. El caso es que he llamado a mi tía Carmen para que venga a ayudarme porque tengo con el niño aquí. Y Pablo y mi tío están recogiendo porquería, ramas, árboles, malas hierbas, todo lo que hay alrededor de lo que es mi casa. Porque queremos llevar una máquina para que limpie todo eso y, bueno, están quitando las cosas. En fin, he cogido esta que es solo nevera, ¿vale? Lo único que tiene mal es esta goma. Así que si sabéis de... Yo creo... Es que creo que venden estas gomas, aparte. ¿Sabéis? No sé si se le podrá hacer un arreglillo. ¿Vale? La nevera me han dicho que funciona perfecta. Ahora está saliendo un montón de suciedad porque le estoy dejando actuar ahí la lejilla con el jabón que lo estoy fregando. Le he sacado todas estas partes que tienen un montón así. Mirad, pedazo de nevera por 50 euros. Porque yo después aquí tengo este que es congelador. Entonces me daba igual. Yo quería una nevera grande porque aquí en el campo, pues para no tener que estar... Ahora lo limpiaré también, este congelador. Y a ver cuando tenga todo listo. Ya me haré una compra porque ya tengo la vitro, ya funciona. Quiero poner ahora mismo ya... Voy a poner ya una lavadora. La primera lavadora que antes le he puesto un pre-lavado de a 95 grados para que se limpie toda por dentro. Aunque al final no he encontrado el vinagre de limpieza y no le he podido echar ningún producto. Cuando haga la compra, compraré el producto ese de limpieza. Y nada, es que no me estoy pasando casi por aquí porque es que de verdad que el tiempo es oro. El tiempo es oro y... Pero me apetece pasar de vez en cuando para iros contando los avances. Pero es que hay tanto que hacer que de verdad, o sea, no me... No me conviene entretenerme mucho con el teléfono. Pero bueno, nada, yo os voy contando de vez en cuando. Aunque sea os lo voy replicando, aunque no lo veáis en directo. Pero vamos, que ahora tienen que limpiar una nevera. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver dónde la podemos colocar. Y nada más. Me paso esto. ¿Tú me vas a ayudar? ¿Tú me vas a ayudar a limpiar? Sí. Venga, limpiar. Muy bien. Qué bien limpia, mi niño. Aquí está. Limpiando el coche. Menos mal. Que estaba más sucio. La suerte de ir en el campo, oye. A comprar, no sé si de la Mercadona, Lidl o no lo sé. Ahora miraremos a ver. Y a ver si llegamos a tiempo para hacer la comida. Nada, hoy llevamos toda la mañana. Poco me he pasado por aquí. Porque llevamos toda la mañana intentando organizar allí. Colocar las cosas. Bueno, ya que vamos a llegar del Mercadona. Y os voy a enseñar súper rápido la compra. Está aquí mi tía Carmen, que me va a ayudar a ir metiendo las cosas en el congelador. Voy a enseñaros primero los congelados. Me he gastado... Tengo aquí el ticket. Pero bueno, no puedo estar diciendo los precios uno por uno. Porque la verdad que no acabo ni mañana. Tengo que hacer la comida súper rápido. Me he gastado 156,46. Y en verdad he comprado de todo. A ver, ¿sí? Sí, sí. Mira, he cogido brócoli. Porque me apetece comer verduritas para congelados. Y ahora sí... A ver, ya estoy grabando. Ahora... He cogido esto que me apetece comer. O sea, judía verde y brócoli. Y como ahora sí que tengo un buen congelador. También he cogido dos pizzas. Aunque no tengo horno. Pero bueno, ya me la haré en casa a mi abuela. Dos pizzas por si no queremos cocinar un día. Croquetas de espinacas. Que estas, pues, están muy buenísimas. Las tenéis que probar porque a mí me encantan. Y me gustan... Y en las fridoras de aire no. Me gustan fritas. Son de espinacas y llevan algún piñón. Después, para acompañar las verduras, que es una cena que hago mucho, merluza al huevo, que esta me encanta. A Paulo y al niño también les encantan. Y luego he cogido, como no, que ya me conocéis, mi Coca-Cola farsa del Mercadona. Que me encantan latitas. Que a mí me gustan latitas. Y, bueno, eso por aquí. ¿Me ayudas a guardar ese portón? Te lo meto al lado y sacarme. ¿Qué seguimos? Tengo chicle. Lo voy a tirar porque si no voy a estar hablando así por rato. Cari, para que espalda más a mí la llena. Ah, mira, aquí me ha cogido el lado. Nene, ¿esto lo descongelo para la noche entonces? ¿Seguro? Eso me da para la noche. A mí no me apetece esto, pero bueno, que nada. Bueno, que bueno, que nada. Sacarme tres para mí. Que se va a hacer un momento. Bueno, quería hacer otras cosas, pero bueno. Nada, que Pablo quiera hacer pollo en la parrilla. Y como no había pollo entero, hemos cogido dos kilos de mulos. Pues nada, lo dejamos fuera porque congelen. Mulos de pollo. Entra, uno, tres, cuatro, seis mulos. Por, no sé cuánto, valía cinco o con algo. Salen escamas, que nos gusta para echársela por encima de la carne. Yo creo que tenía, pero no sé si me la dejé por allí. Una Coca-Cola, esta métela en el congelador que es para comer ahora. De la misma, pero de dos litros porque es para todos. Luego han cogido, mi tía y Pablo, esta salsa argentina. Que la probaremos a ver. Yo creo que ya la he probado. Una latita para el gato, para darle las pastillas. Garbanzos. Habichuelas. Quiero hacer... Cuchero, que he comprado el arreglo del cuchero. Pan rallado. Después, tres litros de leche. Que aquí, como mi tío también me toma café como yo. Bueno, pues eso. Ya no me hace falta comprar los chiquititos. Voy con otra bolsa. Uy, están los tomates aquí sueltos. He cogido tomates. He cogido más, pero es que estos están aquí sueltos. No sé por qué. Se han salido de la bolsa. Ajo. Vamos a ver. Pimientos. Uno rojo y varios de los italianos verdes. Eso. La bolsita de ajo. Pablo ha cogido esto. Porque dice que lo quiere hacer en la parrilla. Yo en la parrilla nunca la he probado. Nunca la he probado en la parrilla, el maíz. Y luego he cogido... ¿Cómo se llama? Zumo de este tropical. Que estaban en los alojamientos donde nos hospedamos hace dos días en Toledo. Ellos tenían este zumo y al niño le encantó. Y bueno. Lo que ojo que se lleva leche. Ya que no toma leche. Que toma mucho en la acción. Pero bueno. Un poquito de lechuga para hacer una ensalada. He cogido queso gouda. Eso lo ha cogido Paulo. Chorizo estilo criollo. ¿Qué más? Bananas. Tengo que apañarme en frutero por ahí. Cebolla. Mirad, aquí están el resto de los tomates. Se han salido de la bolsa. Cebolla. He cogido este. Después quiero buscar. Aconsejarme las que soy de Jerez. Sitios donde se compre bien de precio. Pero que esté bien la calidad. He cogido una manzana. Porque al final el Mercadona está más carito. Un kilo de lentejas. Un kilo de arroz. Bueno. Otra bolsa menos. Uy. Ya no sé ni dónde voy a poner las cosas. He cogido pan mismo porque tengo ahí un bote de nocilla gigante. Y a mí a mí me encanta los bocadillos estos de... De nocilla. Luego esto para tener algo de dulce que en el campo siempre hay que tener provisiones. Porque aquí como te den un tren ganas tienes que coger el coche para todo. Así que unas marinas estas con chocolate. Mandarinas. Que a mi niño le encantan. Uvas también. Jamón serrano. Pavo. Un par de sobres. Nunca la he probado esta. Pero un par de sobres de esta de sopa instantánea de sobre todavía. Por lo que te digo. Como estamos todo el día liados haciendo cosas. Si te apetece algo caliente a la noche. Aunque sea una sopa de sobre. Siempre viene bien antes de comer. Después he cogido el arreglo de las verduras. Del potaje. Verdura potaje. Ay. Yo me he fijado. Tiene calabaza y todo. Yo lo he cogido en verdad para hacer un puchero cocido. Porque he comprado garbazos y todo. Y te entraba pues eso. Apio. Nabo. Siriviano tiene. Tiene. Puerro. Un trozo de calabaza y cuatro zanahorias. Después he cogido macarrones. Que esto lo voy a hacer ahora. He cogido aceitunas. Estilo casero. Que estas son las que más me gustan. Nene. Desconecta el altavoz. Bueno. Hola. Pues vamos a escuchar nosotros la conversación. Eso. Aceitunas. Estilo casero. Que son mis favoritas. Un poco de bacon. Salchichas. Que siempre compro estas. Estoy acostumbrada de comprarlas para la niña. Que no. Eran las que podía comprar ella. Comer ella. Las de pollo pavo. Y ya pues siempre cojo estas. Me he acostumbrado. Aceitunas he cogido sin hueso. Porque. Le gustan al niño. Y me gusta tener sin hueso. Por si hago una sala diarrusa o algo así. Siguiente bolsa. Madre mía. Estas no son las compras que yo hacía allí. Pan. Que esto me encanta por la mañana para desayunar. Ya tengo por ahí la fridura de aire para tostarme el pan. Después. Huevos. Iba a coger uno de estos que entran dos docenas. Pero estaban agotados. Así que he cogido una docena solo de la M. Yo no sé esto. Zanahoria. Ahora colocaré todo. Ya está la nevera vacía completamente. Y ahora colocaré y la llenaré. Aceite para freír. ¿Qué más? Sal. Y yo de estas cosas tengo que tener. Pero como no las tengo localizadas todavía. Pues por si acaso. Si no tal la sal vale 30 céntimos. He cogido un trozo de estos de lomo. Cuando entra aquí. Un kilo 300. De la parte de los dos colores. Ya sabéis que me encanta. Y eso. Para tener también. Como aquí puedo congelar sin problema. Pues al congelador. Luego le he cogido estos yogures al niño. Los bebibles. Hay otros que son. Mitad de sabor coco y piña. Que esos no le gustan. Y la otra mitad es de plátano fresa. Que están ricos. Pero como la otra parte no le gusta. Pues le cojo todo de fresa. Ahí ya está. Ya no sé dónde meter nada. Luego he cogido un paquete de estos de hamburguesas. Bacuno cerdo. Carne picada para los macarrones. He cogido dos paquetes. Porque en realidad salimos a cuenta. Si compras el kilo entero. Pero es que no sé si me va a hacer falta medio kilo o más. No sé cuántos somos. Esto. ¿Cómo te se llama? Copango. Para hacer potaje. Más tomates. Más tomates. Salen por aquí. Más tomates. Y un pepino chiquitito que he cogido para hacer la ensalada. Luego he cogido una bandeja de filete de cabeza de lomo. Para hacer. Para cenar con unas patatas fritas. Que van a ser salchichitas de estas. Que quedan muy ricas también en la fridora de aire. Yo siempre las hacía a Daniela. Arroz a la cubana que le encanta. Y luego metía un paquetito de estos en la fridora de aire. Y comíamos. Como ella no puede comer huevo. Pues. Y también me gusta. No olvidas que me gusta. Un día de estos que no tienes tiempo de cocinar. Es un plato así rápido. Que a mí me gusta. Bueno aquí está la vía del puchero. Que entra un trozo de mulo de pollo. Me gustaría más que entrar a gallina. La verdad. Porque yo siempre suelo tener un trozo de ternera. Y luego pues. Así. Manteca o no sé. Hueso salado. Coquilla salada. Una chistorra para los potajes. ¿Qué más? Esto para Carmen. Un pozo de estos sin gluten. Que ella no puede comer gluten. Me tía Carmen. Si te lo quieres dejar aquí. Si no te lo llevas. Si no te lo llevas. Luego. Ketsu. He cogido estas patatitas que me gustan a mí. Yogures. Que yogures compré. Ya hice una compra en Mercadona el otro día. Me gasté sesenta y pico euros y no compré nada. Y hoy por ciento cincuenta. Pues la verdad creo que he comprado bastante de todo. Dejadme en comentarios a ver qué opináis. Uno se ha roto. Porque ha saltado. Ahora los miro bien. Bueno. Yogures de tutti frutti. Y yogures de coco. Ahora los miro. Que tendré que sacar uno que se acaba de partir. Este creo. Bueno. Termino. Una botella de agua. Por tener. Porque yo quiero ir bebiendo agua del grifo. Pero poco a poco. Hasta que me acostumbre al cambio. Aunque es buena. Luego. Bolsas de basura para mi cubo alto. Que me lo he traído. Aguas para el niño. Que estas son diferentes. Que las que compro en Coruña. Me gustan más las otras. En realidad. Porque son un poco más grandes. Y la botella es como más dura. Esta como que se chafa rápido. Pero bueno. Supuestamente. Es de mineralización muy débil. También. Así que he cogido estas. Que en mi Mercadona. Siempre digo en mi Mercadona. Bueno. No sé. En este tampoco había algo de suya. Un poco de maíz dulce. Y dos paquetes de tres. He cogido otro que está ahí. De tomate frito. Para hacer ahora los macarrones. Y para tener. Ah. También hay por ahí. Un saco de tres kilos de patatas. Que valían cuatro euros y pico. Y ya está. Pues creo que con esta compra. Os voy a despedir el vídeo de hoy. Iba a hacer un vídeo aparte de la compra. Pero digo. Mira. Como tengo tanta prisa. Y tengo el otro vídeo. Medio terminar. Lo junto todo. Y chimpum. Así que espero que os haya gustado. Dejadme un like. Ya sabéis. Suscribiros a los dos canales. Para estar atentos. Y activar la campanita. Para que YouTube os notifique. Cada vez que subo vídeos. Vaya rollo que os suelto. Y nada más. Que nos vemos en el próximo. Un besito muy fuerte. Y chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao.